Hoy estamos en este día grande de Madrid en Fitur, en esta feria de turismo, el día donde presumimos de nuestra región, una región que lo tiene todo, una región viva, una región que tiene gastronomía, cultura, que tiene turismo, que tiene recursos naturales, que tiene grandes eventos, grandes espectáculos. Vemos toda esta semana la Fórmula 1 que llega también aquí, grandes conciertos que vamos a tener también en el Bernabéu. Esos productos que ahora vamos a ver en todos estos stands, estas aceitunas de Campo Real, el aceite de Madrid, los vinos de Madrid, que han dado un salto de calidad extraordinario. Así que hoy es el día de presumir de Madrid y de ver que Madrid es una región empujante, que está de moda. Y lo vemos también los datos del paro, que han salido hoy también, unos datos del paro extraordinarios. Nunca ha habido tanta gente trabajando en Madrid, más de 3.300.000 madrileños que tienen trabajo, 160.000 nuevos madrileños que han conseguido trabajo en el último año y 67.000 en el último trimestre, mientras en el conjunto de España hay menos ocupados, con lo cual son unas cifras extraordinarias que demuestran eso, lo que vemos aquí en Fitur, que Madrid está de moda, que es pujante, que hay mucha gente que quiere venir aquí a buscar una primera, una segunda oportunidad y que Madrid se lo ofrece. ¡Gracias!